Hola, soy la doctora Sirenia Barrón de La Paz, Baja California Sur, México. Soy una profesional del Mercadeo en Redes y soy Ganolife. He sido médico por 20 años, atiendo pacientes de hipertensión, diabetes y trastornos inmunológicos. Utilizo tratamientos naturales, biológicos y nutricionales porque es muy importante, pero me he dado cuenta que mientras recomiendo Ganoderma 365 de Ganolife a mis pacientes, ellos encuentran mejores resultados. Con Mercadeo en Redes sigo siendo médico, pero también tengo grandes beneficios en el vuelto nivel y Ganolife es mi mejor opción. Intenta Ganoderma 365, mejora tu salud y cambia tu estilo de vida.